En completa soledad y sin honores, se llevó a cabo el funeral de Luis Echeverría Álvarez, quien falleció el pasado 9 de julio, quien fuera el presidente de México de 1970 a 1976, a quien se le considera como uno de los presidentes que más daño le hizo al pueblo mexicano y se le atribuye la matanza del 68. También durante su mandato se presentó la primera crisis económica, llamada el Milagro Mexicano. En los actos fúnebres ningún partido político y el gobierno en turno estuvieron presentes, pero no todos olvidan, pues mientras algunos celebran, algunos militantes del PRI preparan un homenaje póstumo, quienes presentarán su libro de memorias.